Bueno, pues siguiendo con las actividades programadas en este mes de noviembre, pues esta vez toca una actividad benéfica programada desde el área, bueno, de bienestar social en conjunto con la Asociación de Alzheimer, que aquí me encuentro con su presidenta Ángela, y con Música Alma y la cuarentena, que me encuentro con Juan José, uno de los miembros de la Junta Directiva. Esto es un acto que es totalmente benéfico, que se va a hacer el próximo 25 de noviembre en el Teatro Cervantes. La entrada tiene un precio de cinco euros, totalmente benéfica, y va destinada a la Asociación de Alzheimer. Ahora ellos explicarán, bueno, Ángela, la parte más social, como presidenta de la Asociación, y Juan José, pues bueno, en lo que va a consistir este encuentro musical. Yo únicamente, pues bueno, como concejala de este área, pues animo e invito a todos los ciudadanos a que participen en este encuentro, que la verdad va a ser bastante bonito, pero que además tiene un fin social bastante importante. ...del cariño que la Asociación tiene, tanto a Música Alma como a la Cuarentena. Nos pareció una idea interesante y además de bonita, de que poderlo hacer un encuentro con las dos agrupaciones musicales, y se les propuso. Yo creo que ninguna de las dos dudó ni un solo segundo en aceptar la invitación que la Asociación le hizo. A partir de ahí, todo ha quedado en sus manos, la manera de, bueno, lo que ellos van a cantar, lo que nos van a ofrecer. Y a nosotros solo nos queda agradecerles su predisposición y disposición a participar en este encuentro. A la Cuarentena, que está aquí su representante, Juanjo, bueno, JJ para los amigos, y no está el alma mater de Música Alma, José Gregorio, porque le ha sido imposible estar aquí hoy, pero desde aquí mi enorme agradecimiento también a su predisposición a participar en este certamen. Aparte, nada, reiterar las gracias a la Cuarentena, a Música Alma, al Ayuntamiento, al Área de Bienestar Social, a Paki, porque lo ha puesto muy fácil, y a vosotros, que siempre es cubrir este tipo de cosas, que nos ayuda no solo a difundir los eventos, sino también a visibilizar a la asociación y a la enfermedad, por supuesto. Así que gracias a todos. Bueno, el precio ya lo ha comentado Paki, son cinco euros. La taquilla es íntegra para la asociación Alzheimer. Los puntos de venta serán tanto en la asociación como, bueno, no sé si el punto de… ¿cómo se llama la…? Vamos, en Recambio Juta Juta, que es mi negocio, ahí tendremos también un punto de venta, y luego en Musical Linares, que está aquí al lado, tengo que hablar con Juan, pero él está siempre dispuesto a echar una mano. También decir que hay fila cero, que en los mismos carteles viene el código BISUM de la asociación, donde se puede colaborar a aquellas personas que no puedan asistir el día 25, que recuerdo, 25 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro Cervantes. Y, bueno, pues ya os digo, fila cero para quien no pueda asistir. Y, como dice JJ, esperamos la respuesta de la ciudadanía, sobre todo porque va a ser un encuentro precioso. Y yo me parece que son dos agrupaciones con una trayectoria no solo de años, sino también de éxito. Y creo que es un punto de encuentro estupendo para el día 25, un viernes por la noche, que mejor plan. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros, siempre que Ángel nos ha pedido colaboración, nosotros estamos siempre dispuestos, porque en nuestro ADN, en el ADN de la cuarentuna, está siempre temas sociales. Nos encanta echar una mano al pueblo en general, ¿no? Y, nada, cuando nos lo comentó hablamos con José Gregorio y él igual estaba encantado. Y, bueno, hemos organizado un plan. La actuación durará una hora y media aproximadamente. La mitad del tiempo la van a hacer ellos y la otra mitad nosotros. Vamos a cantar temas populares, pues los de siempre que cantamos. Cantaremos Orgullosos de ser de Linares, que es nuestra canción bandera. Y luego, pues temas, haremos Luna de España, Alma Llanera, en fin, las canciones por las que nos distinguimos. Y nada más. Espero que sea masiva la participación de la gente para que el apoyo económico sea el mayor posible. Previsto hacer tres temas en conjunto. Pero, finalmente, Musicalmas ha tenido últimamente, con Pastora Soler y tal, hay unos eventos muy importantes que le han ocupado el tiempo. Nosotros, en la cuarentuna, también teníamos ya medio preparado el tema para hacer… O sea, que ya estaban definidos, estaban las partituras repartidas y estaba todo organizado. Pero, bueno, eso y un pequeño problema que ha tenido José Gregorio últimamente, aparte de mucho trabajo, nos han llevado a posponer esa colaboración. Hemos hablado de, en primavera, hacer alguna otra cosa. En principio, en esta ocasión no va a ser.